Ramón el dragón Ramón es un dragón naranja con azul y a él todos los días le gusta volar por todo el cielo azul él disfruta mucho alzar sus alitas y empezar un enorme vuelo por aquí y por allá sobre todo le gusta ir a aquel castillo que está allá al fondo a veces cuando él se va no me llega a avisar y de repente yo empiezo a buscar por aquí y por allá gritando Ramón, Ramón, ¿dónde estás? y cuando me desespero y empiezo a alocar Ramón aparece volando por aquí y por allá y me dice Miss, aquí estoy, no desesperes que ya regreso Ramón es un poco travieso cuando se trata de volar un día mientras estaba en casa haciendo los quehaceres de casa estaba limpiando por aquí y por allá me di cuenta que Ramón se levantó y salió a volar Ramón se había ido y no me había avisado y yo me empecé a preocupar buscando por aquí y buscando por allá Ramón, Ramón, ¿dónde estás? pero nadie me contestaba y yo ya me empecé a asustar pensando que algo le había pasado a Ramón estaba preocupada pensando Ramón, Ramón, ¿dónde estás? pero a lo lejos, viniendo del castillo empezó a acercarse alguien con sus alitas naranjas y cuando lo vi, supe, ahí está Ramón regresando del castillo seguro se ha ido a jugar y Ramón regresó volando por aquí y por allá Ramón, ¿a dónde te has ido? ¿por qué no me has avisado? he estado preocupada todo el tiempo sin ti y Ramón, con carita triste, muy apenado me dijo, me fui a jugar a aquel castillo pero como estaba tan emocionado me olvidé de avisar y yo, muy molesta, le dije pero me tienes que avisar no te puedes ir así, nada más algo te puede pasar y Ramón, muy apenado, me dijo esto bien, te avisaré lo siento, lo hice sin querer está bien Ramón puedes ir a jugar a un lugar en el que yo pueda saber y sobre todo pueda ver para saber si estás bien o si te pasó algo y así Ramón comprendió que no se puede salir así nada más a jugar y mucho menos a volar ¿entendiste Ramón? es peligroso salir por aquí y por allá y mucho menos sin avisar ¿qué tal yo no estaba? ¿qué tal no volvías? ¿qué tal algo te pasaba? Ramón, me tienes que avisar y Ramón, está bien avisaré a dónde yo vaya así podré ir a jugar con todos mis amiguitos y así Ramón va a poder salir a jugar y colorín colorado estoy bueno y Gracias por ver el video.